Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estamos de celebración porque ayer, bueno ayer, durante el fin de semana, se disputó el campeonato del mundo de Magic. Campeonato que ganó al final Paulo Vítor Damo da Rosa, el jugador brasileño que podéis ver ahí en la imagen, embolsándose en la nada despreciable cifra de 300.000 dólares y un trofeo que lo convierte en uno de los jugadores más exitosos de la historia de Magic. Después de más de 20 años jugando, es por fin campeón del mundo, además otros muchos reconocimientos y premios que ha obtenido a lo largo de la historia del juego. Y lo consiguió con un mazo Azorius de control que yo ya dije que para mi gusto era el mejor mazo de estándar y de este torneo en particular, en el cual participaron los 16 mejores jugadores del mundo. Entre ellos teníamos al español Javier Domínguez que no tuvo la suerte de llegar hasta las finales del último día. Quedó fuera de ese top 4 final, al igual que los otros jugadores hispanohablantes argentinos como Sebastián Pozo o Matías Leverato, que quedaron ambos también fuera de ese top 4 final, pero bueno, lo intentaron. Y las finales que retransmitimos aquí en directo fueron absolutamente espectaculares. Y bueno, la final no fue hispanohablante, pero fue portugués parlante, luso parlante, ¿no? Porque se disputó entre Marcio Carballo, el jugador portugués que pilotaba una Yesky de Fuegos de la Invención, y Paulo Vítor de Amoda Rosa, que tiene un nombre súper bonito. Bueno, vamos a llamarlo Paulo de aquí en adelante, o Paulo Vítor, que pilotaba esta Azorius de control. Muy interesante porque jugaba únicamente una copia de Surcadora de Sueños, cuando todo el mundo estaba pensando que esta es la mejor carta de estándar ahora mismo, la más fuerte, y mucha gente está llevando 2, 3, incluso hasta 4 copias. Algún integrante del Mundial estaba jugando 4 copias de base de Surcadora de Sueños, pero Paulo Vítor eligió solamente una copia y potenciaba el mazo con otra criatura tan poderosa como la Arconte de la Gracia Solar, el cual demostró que era quizás mejor baza incluso para los emparajamientos en los que se encontró que la propia Surcadora de Sueños, por increíble que pueda parecer. Vale, el mazo vamos a comentarlo un poquito, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo de Paulo Vítor. Lo vamos a jugar Best of One, aquí tenéis el banquillo, vamos, lo tenéis en la descripción, de acuerdo, también lo podéis mirar, llevaba un par de Arcontes más de banquillo, de acuerdo, pero no llevaba más Surcadoras, la única Surcadora la llevaba de base, ¿no? La base de mana, pues es la típica, con 3 castillos del Valle de Ardén, ya le he comentado que esta carta, para mi gusto, es de las mejores cartas del mazo y en los Mirror, los Mirror gana el que antes pone en marcha la máquina de los castillos del Valle de Ardén, ¿vale? En muchas ocasiones ocurre eso. Bueno, la base de mana, como digo, típica base de mana azul blanca, no hay mucho que comentar, un castillo de Vendaleza y 3 del Valle de Ardén para poner tokens o para manipular biblioteca, cualquiera de las dos son buenas opciones, un campo de ruina para poder eliminar alguna tierra del rival importante, como el propio castillo del Valle de Ardén, como ya he comentado, y los 4 templos de la iluminación para tener un poquito más de manipulación, un par de pasajes de leyenda y listo. Vale, el mazo. Lleva pocos counters, solamente absorber y 3 vetos de Dobin, es decir, más que pocos counters, no lleva muchos más, quiero decir, o sea, hay versiones que llevan 10 o 12 counters, esta de aquí se conforma con 7 counters, bueno, y perdón, 9, con las dos disputas místicas, a lo que iba. Muchas otras versiones lo que están haciendo es llevar 4 intervenciones de tasa, a eso me refería. Otras versiones son parecidas hasta en cuanto a counters, pero además con 4 intervenciones de tasa, que son para robar cartas o para contrarrestar. Yo pensaba que eran muy buenas y a mí me gustaba mucho esa carta, pero Paulo Vítor no lleva ninguna copia. En cambio, lleva más encantamientos, porque lleva 3 expediencias a la muerte, 2 luz del destierro, 3 nacimientos de Melendi, 4 augurios del mar, y luego pues ansia de sentido. Ansia de sentido, que es una ventaja de cartas más rápida y más barata que las intervenciones de tasa, a pesar de que luego no te dan esa posibilidad de contrarrestar. ¿Qué más no hemos comentado? Manipulación de biblioteca, ventaja de cartas, muy bueno contra agro, es muy importante el nacimiento de Melendi contra agro, sobre todo contra las monoreds, ¿no? Y ya está, si es que el mazo es sota caballo rey. Lo único que no he comentado todavía, aparte de los removas, las criaturas que lleva, la manipulación de bibliotecas, son los planeswalkers. Y lleva 2 copias de narset, efectivamente, yo estoy de acuerdo con esto. Yo no soy de los que llevan 4 narsets nunca en este mazo, lo he jugado bastante este mazo, pero tampoco jugaría 0 narsets. En cambio, pues bueno, pues Paulo Vítor se queda en un término intermedio y lleva 2 narsets, me parece lo más correcto, de hecho. Y luego los obligatorios, esto sí, hay que llevar 4 teferis, es la mejor carta del mazo seguramente. Por no decir la mejor carta de estándar, muy buena, muy poderosa, pero creo, en mi opinión, que no está rota, no se merece una prohibición, ni mucho menos, aunque está presente en muchos mazos y tiene un poder muy grande cuando toca mesa, creo que es justo, digamos, es muy bueno sin romper el juego, ¿no? Venga, pues nada, vamos a probarlo, vamos a hacer unas partidillas, vamos a jugarlo en Ranked, ¿por qué no? Bueno, pues esta es la primera partida que me he puesto a jugar, ha salido una partidaza guapísima, que prácticamente la tenemos ganada, contra una Yeskai de fuegos, que es un buen pairing para nosotros, y no os la voy a mostrar entera, porque llevo aquí esperando como 3 minutos, porque mi rival se debe haber enfadado, ha cerrado el ordenador y se ha ido, he dicho, ah, qué mala suerte he tenido, y se ha ido, y nos ha dejado aquí tirados. Así que, así que, así está la cosa. Vamos a terminar la partida, simplemente no os la voy a poner entera, porque ha sido una partida, lógicamente, como podéis ver, muy larga, hay muchísimas tierras en juego, pero nuestro oponente no ha querido tener la deferencia de terminar la partida, y ni siquiera de conceder, sino que ha cerrado y se ha ido enfadado, así que, la primera partida perdida. Voy a cortar, y ya ponemos directamente la siguiente partida. Bueno, vamos a ver si podemos jugar esta partida, a ver qué nos toca. Ya digo, el primer pairing era una Yeskay de Fogos, que, bueno, es un mazo relativamente asequible para la Zeros, como podemos ver, al propio Paulo Vítor, ganando a Marcio Carballo en la final del Mundial. Y me gustaría que saliese, pues, una monorroja, para que veamos un poco los dos pairings más importantes. Esta mano, de hecho, esta mano es bastante buena contra monorroja. El nacimiento de Meletisen es un turno, ayuda muchísimo contra monorrojas, por el 0-4, el blocador que pones, por la tierra que te da, y las dos vidas que ganas después. Y luego ya a partir de ahí, pues, tenemos manipulación de biblioteca, removal, y la mejor carta contra monorroja, que puede ser seguramente la Surcadora de Sueños, o una de las mejores cartas, lógicamente. Venga, nacimiento de Melendi. Y nos da una Jan Vita. Y el siguiente turno podemos hacer castillo y vendaleza, por ejemplo, y ansia de sentido. Vale, pero de todas maneras, estamos jugando contra una Golgari. Una Golgari de cementerio. Estamos rankeando en oro, así que no nos debemos confiar, aunque sea un poco extraña la jugada. Porque fijaos esto. O sea, no digo que vaya a llegar a 12 de maná fácilmente, pero podría llegar a ocurrir. Jugamos tierra azul, para que piense que tenemos un absorber. Jugamos un poco con esa baza. Y simplemente, ansia de sentido. No me gustaría descartarme los L's Presidencia a la Muerte, pero sí me... No me disgustaría descartarme la Surcadora de Sueños, para jugarla de gratis, más adelante con L's Presidencia a la Muerte. Una pena no haber tenido counter realmente, para contrarrestar este Uro. Ya vemos que es Sultai, es azul, verde, negra. Puede que sea... como la Sultai Ramp, que está jugando After Office, que nosotros aquí jugamos aquí en el canal de otro día, en directo, bastante. Y tiene una carta muy peligrosa, que es las bajas de la guerra, que nos hace bastante daño. Pero parece que solo vamos a robar tierras en esta partida. Estoy mirando el campo de ruina, porque puede estar bastante bien contra él. Me voy a quitar la llenura y el pasaje de llena, para conservar este campo de ruina, que creo que puede ser importante. Y de hecho creo que lo voy a usar. Le voy a hacer la tierra verde-azul, para que no tenga doble verde-doble azul. Y vamos a buscarnos la última llanura que le queda a este mazo, básica, que la pone en juego enderezada. Y él ya digo, se puede buscar el bosque... Se ha buscado un pantano, de hecho, lo cual es llamativo, porque no tiene el doble verde o el doble azul para el Uro. Y es que es lo que quería evitar, que me jugase un 6-6. Bueno, a ver, sabemos que tiene un pasaje de llena en mano. Pero aún así no sería suficiente para jugar ese Uro. Segundo Uro. Pero este no se va a quedar, desgraciadamente, porque tenemos el desprezco de la muerte aquí con ganas. Al final no me descarte la surcadora de sueños, pero bueno, no creo que sea fundamental ahora mismo. Que esté en el cementerio, quiero decir. Desde la mano también la podemos jugar pagando 5. Ya tiene doble verde, doble azul. Al ser un mazo con tanta generación de maná... Vale, se le han ido al cementerio un bosque, otro Uro, y unas bajas de la guerra, creo, ¿no? Vale, decidí exiliar la criatura para poner un token 2-2 en juego. No es una grandísima jugada, pero es una jugada. Como me gusta decir. Voy a jugar tierra girada, vamos a adivinar, disputa mística... Con todo el color azul que lleva este mazo, esa disputa mística se va a quedar ahí arribita. Y de hecho, si jugase ahora un Uro y no jugase la séptima tierra, hacemos augurio del mar, robamos la disputa mística y le contrarrestamos el Uro. No nos importa demasiado que ponga algunas criaturas en mesa, porque primero tenemos un blockador y segundo, este mazo lleva lleva a rasgar el cielo para poder matar todas las criaturas del rival. El mazo del oponente, aunque no sea muy habitual, sí que es un buen mazo, ¿vale? Ya digo, sí que es un buen mazo, lo estaba jugando After Office, lo jugamos aquí en el canal, y After Office ha hecho... ha llegado muy arriba en el ranking mundial de Mítico con este mazo, pero en plan top 30 o algo así, o sea, que ya digo, que el mazo tiene que ser muy bueno. Con 22 vidas nos podemos permitir un par de ataques o tres incluso, sin preocuparnos. Si hace Uro, pues lo contrarrestaremos. Él sabe que tendremos un counter, lo intuye. Vamos a ver qué se decide hacer. Lo malo de este mazo es que todas las partidas son larguísimas. La partida anterior con Ayerskai ya fue larguísima. De hecho, fue muy larga y luego estuve como tres minutos o por ahí esperando a que el rival se reconectase. Y ahora esta partida también tiene pinta de que se va a largar bastante. Creo que si jugamos la Surcadora de Sueños ganamos la partida con ella el siguiente turno. Vale, ahí viene el Uro. Exilia cinco cartas del cementerio y entonces nosotros hacemos Agorio del Mar. robamos esa disputa mística. La tierra la voy a tirar para abajo. Disputa mística al Uro pagando un único maná azul. Él tendría que pagar tres más. Así que el Uro es contrarrestado. En el cementerio le quedan otra vez cinco cartas. Cuatro más dicho Uro. Nah, pues jugamos Tierra, Surcadora y no es que haya perdido automáticamente pero esta Surcadora teniendo nosotros dos el expediente a la muerte en mano puede que nos haga un grandísimo trabajo. Claro que él no puede matarla, ¿no? Es cierto que aquí esto es zombie también, ¿verdad? No, el chamán el folla, la chamán Villasporan no es zombie. Gana dos vidas y adivina dos que está muy bien. Pero digo, la Surcadora de sueños yo creo que no la puede matar y nosotros tenemos tres removals directos en la mano o sea que y además los de los removals recuperan la propia Surcadora del cementerio a juego con un contador más uno más uno. Una crisis sabíamos que podía venir roba dos cartas gana dos vidas con un 5-5 en mesa no ataca obviamente vale podemos hacer luz del destierro y guardarnos el absorber enderezado quizás sea lo más inteligente vamos a hacerlo de esta manera atacamos robamos carta ganamos 5 vidas otro les presenta la muerte vale dependiendo de lo peligrosa que sea la siguiente amenaza que juegue podemos hacer absorber o no y simplemente hacer un adivinar dos y los 3-2 venza la muerte van a ser suficientes para frenar sus amenazas y la ventaja de cartas que nos va a dar esta Surcadora va a ser muy grande claro ahora mismo ya estamos otra vez igualados a 25 vidas un 3-2 que le da ventaja de cartas lo voy a contrarrestar no por el 3-2 amenaza sino por la ventaja de cartas que le da y como solamente le quedan tres manos enderezados lo que pueda venir a continuación no va a ser tan peligroso o sea que nos da otro turno más de vida otra chamanita brillaspora vale de acuerdo vale podríamos incluso empezar a plantearnos poner tokens 1-1 con el castillo del valle de arden e ir bloqueando rasgar el cielo venga con dos llanuras nacimiento de meletis lo hago ya en mi fase principal ahí va que no nos quedan llanuras no me había dado cuenta yo de dicho detalle voy a jugar el teferi por hacer uso de por hacer uso del maná y le voy a subir uno de los tokens vamos podemos subirnos a la luz del destierro y esa crisis muere vamos a subir a la luz del destierro otro removal más a ver si el oponente decide conceder que estaría bastante bien si el oponente ve esta ventaja de cartas que tenemos removal en mano ahora tiene que atacar con todo el teferi nos lo va a matar es cierto es un teferi que he dejado morir pero con tres especies de la muerte los vamos a poder recuperar es que esa séptima octava una octava tierra estaría genial para poder hacer el espez más luz del destierro a ver ahora vienen sus bajas de la guerra de acuerdo o sea nos va a hacer bajas de la guerra nos va a dañar mucho porque va a romper el teferi va a romper una tierra y nos vamos a tener que descartar una carta de la mano vamos a ver qué decide hacer o no hace uro vale el uro no es un gran problema de hecho es un buen objetivo para nuestra espez venzar a muerto yo creo aún le quedan otras cinco cartas en el cementerio incluyendo un uro entre ellas gana tres vidillas roba carta mucha ventaja de cartas también para él ciertamente nosotros tenemos siete tierras por cierto aquí supongo que su ataque se va a ir a teferi íntegro se acabará auto de que le quedan le quedan en el cementerio o sea en la biblioteca solamente veinticuatro cartas nada parece que es el mazo tal cual normal la sultai dredge esta o sultai ramp como la queramos llamar una partida muy interesante como estábamos diciendo vale ha sido listo no ha atacado con todo el teferi porque era innecesario como el teferi está muerto simplemente vamos a bloquear una de las dos chamanes chamanas y ojo que él ya tiene la mesa bastante llena de criaturas pero no hace suficiente daño vale creo que es un buen turno para el arconte y la luz del destierro obviamente el uro no puedes dejarlo vivo vale porque porque el uro cada vez que ataca le da una carta puede jugar tierra de la mano gana tres vidas puede que tenga podría llevar niña masacre y una niña masacre barre la mesa pero si barre la mesa tampoco tampoco es el fin del mundo porque nosotros tenemos tres especies de la muerte le matamos sus próximas amenazas y recuperamos de nuevo las nuestras del cementerio este se muere por mazo al final con el pulucranos puede matarnos el arconte por ejemplo no sé la verdad es que es la primera vez que juego a azorius contra azorius de control contra la sultai ramp o sultai dredge que está jugando nuestro rival y la sensación que me está dando es que es total impunidad o sea que no te puede hacer nada básicamente que como que todas sus amenazas que son muy buenas y mucha ventaja de cartas ojo fijaos que tiene todavía tiene todavía cinco cartas en mano y otras dos en el cementerio que puede recuperar y una posición en mesa bastante potente un montón de tierras pero aún así es como que no importa o sea hagas lo que hagas siempre puedo siempre puedo hacer algo contra lo que tú juegues y tu ventaja de cartas se conversa con mi ventaja de cartas es la sensación que me está dando como que es muy mal el pairing para él para el sultai esta azorius de control porque si viese nuestra mano seguramente concedía o sea nuestra mano es como decir es que juegue lo que juegue voy a morir me lo va a matar todo ¿no? es lo que debería pensar si viese esta mano aquí con este timaret llamados muertos vuelve a ganar un montón de vidas va a ganar cuatro vidas bueno un montón algunas vidas tenemos siete tierras si robásemos la octava sería el momento idóneo oh vale y gana equis vidas tenemos 31 vidas nos comeríamos seis creo que no voy a bloquear a los tokens menos dos vale tierra girada una pena tierra enderezada una pena una pena porque tenemos enderezadas dos y dos cuatro y tres siete y no nos da para hacer el Spezmaster Ferry así que voy a hacer simplemente el Spez vence la muerte para quitarnos de en medio este uro si no hubiese jugado la tierra pero claro yo no sabía que iba a haber una tierra en el top vale entonces si no hubiese jugado la tierra podría haber atacado antes y haber luego hecho Teferi más el Spez venza la muerte pero bueno así es la vida que le vamos a hacer gana cuatro vidas sube a 20 de nuevo una cosa que me está preocupando es la carta esta el final el final negro pero casi no tiene nada en el cementerio entonces si hiciese un final negro recuperando su escritura del cementerio recuperaría el Polucranos que no haría nada básicamente sería un 6-6 y ya está que ojo que no está mal un 6-6 ahora cuando esto se resuelva recuperamos el Arconte y ganamos la partida y ojo que a él le quedan 18 cartas en la biblioteca ahora le van a quedar cuatro tres cartas menos pues se debe dar así que coja la tierra y el caballero de las espinas porque las bajas de la guerra pueden ser efectivamente se ha tirado las bajas de la guerra del cementerio que es lo mejor que nos podía pasar porque al fin y al cabo las criaturas podemos con ellas el problema sería eso unas bajas de la guerra que nos mata yo que sé luz del destierro criatura tierra nos dañaría más sería peor para nosotros yo creo que al final se va a morir por mazo y esto se auto de aquí a 5 ojo cuando entra en juego polucranos vale es un 6-6 pero no le queda maná para activarlo y aunque lo activase tampoco haría nada vale nosotros con nuestras 32 vidas no estamos preocupados bajamos a 24 otro rasgar el cielo vamos a jugar tierra le cuesta 2 más lanzar hechizos al rival vamos a hacer el teferio lo primero de todo le va a ser una mano simplemente un token robamos carta esto gana más 1 más 0 por cierto y atacamos con las 2 y ahora el espez venza la muerte a su polucranos a ver si concede yo digo que es que fijarse en el cementerio no tiene nada si tirase el final este negro ¿cómo se llama? el final negro el final de devastación no el final de la gloria no el final del destierro no me acuerdo aquí se autodequea 5 le quedan 9 a ver por cierto ¿qué hay ahí? mira esto el final de la eternidad final de eternidad pero con el final de eternidad no recupera nada porque no tiene nada en el cementerio se lo ha exiliado todo a sí mismo destruye 3 que 3 objetivo se va a pillar una de las 2 tierras eso da igual y que me destruye es el token 2 2 volador y uno de los muros y que ahora tiene que atacar el teferi porque tampoco puedo dejarlo vivo le quedan 9 cartas en el mazo supongo que va a jugar este polucranos del cementerio pero fijaos lo que recuperamos nosotros el siguiente turno un arconte sí el arconte seguramente el teferi está bien pero creo que es mejor el arconte y jugar el especiencia a la muerte al final este vídeo va a ser una sola partida llevo como una hora grabando entre una cosa y otra para un vídeo bueno pero es un vídeo muy importante porque es el vídeo del campeón del mundo de de Paulo Víctor vale es un 12-12 que no hace nada lo cual está bien tendría el que haber atacado antes de bueno este tiene amenaza tendría que bloquearle con los dos para salvarlo para poder bloquearlo igualmente tiene que atacar con dos al teferi efectivamente no le parece tendría que atacar con este a mí y con dos tokens 2-2 al teferi creo creo que no es lo óptimo lo que acaba de hacer bueno volvemos a bajar a 26 vidas pero aquí viene lo gracioso recuperamos el arconte yo creo que es la mejor opción esperemos que no lleve niña masacre o algo así que entonces la hemos liado ahí va tendría que haber matado al caballero de las espinas antes se me ha ido la olla bueno vamos a matar ese polucranos que es lo más feo que tiene en mesa me he colado me he colado de todas maneras el 5-6 con alcance no lo iba a matar o sea que como veis hemos decidido matarle su polucranos le quedan solamente 9 cartas en el mazo y yo creo que ya no nos puede ganar siquiera nosotros por cierto nos quedan 29 o sea él está cerca de morir nosotros no y ahora con este segundo lo que vamos a hacer es recuperar el teferi polucranos se lo ha matado porque es un 12-12 es peligroso y porque nos mata el arconte al solamente le quedan 10 vidas realmente si atacamos con todas las voladoras aunque pueda bloquear al arconte por ejemplo que lo mata le pasarían 4 y 2-6 y 2-8 se queda ahí tircando que pesado pues nos ha matado de nuevo el arconte ahora lo recuperamos otra vez no os preocupéis lo malo es que ha ganado otras 5 vidas y se hace muy pesado aquí con esto roba carta así que le va a quedar una carta menos en el mazo sabéis que si tiramos el rasgar el cielo también prácticamente pierde ¿no? puede recuperar el uro del cementerio otra vez bueno en cuanto vaya otra carta suya al cementerio 18 vidas ¡qué pesado! ya ni ha atacado claro vamos a hacer el adivinar de aquí vale Teferi y Narset vamos a caer en ese Teferi vamos a caer en ese Teferi por una razón muy buena nos pillamos el arconte el arconte entra con un contador más uno más uno la idea es la siguiente si hacemos Teferi le subimos a la mano el caballero de las espinas y si lo juegas se muere porque le quedan siete cartas en el mazo entonces le autodrequea y ya no tiene bloqueador robamos carta voy a jugar a Narset también ahora a ver qué encontramos a ver con esta Narset qué encontramos porque disputa mística rasgar el cielo da igual da igual lo que pillemos voy a pillar el agurio del mar que por lo menos nos permite robar cartas y poner tokens y vamos a jugar otro castillo del valle de Arden y vamos a atacar con las voladoras a ver qué robamos también con el Asurcado de los sueños ahora otra tierra pues nada vale pegamos de nueve con vinculo vital y pasamos turno subimos a 36 a él le quedan siete cartas en el mazo ocho vidas y no se me ocurre qué podría tener para remontar esta partida sí la final de eternidad podría ser buena si no subiese exiliado a sí mismo todo el cementerio obviamente yo te dejo jugar el caldo de las espinas y de hecho creo que le vamos a matar con un rasgar el cielo porque se queda con una carta en el mazo tres tritonas tritónidas del cenagal perdón se queda con una carta en el mazo se la vamos a hacer robar aunque él va a conceder antes supongo o se autodequea a sí mismo decimos buena partida madre mía qué partida y esta es la razón por la que jugar a Zorius de control se hace muy duro muy pesado y rankear con ella es un infierno eso sí os aseguro que la mayoría de partidas que vais a jugar las vais a ganar con este mazo así nada bueno espero que el vídeo os haya gustado que hayáis visto un poco la potencia del mazo aunque no hemos podido jugar contra mono red habría sido un pairing yo creo que está un poco favorable hacia la Zorius al 55% yo creo más bien incluso en best of one y en best of three mejor todavía un mazo muy divertido si os gusta el control es de lo mejor que vais a poder jugar en estándar actualmente y de los mejores mazos de control de los últimos años para mi gusto al menos yo me divierto bastante porque tiene como muchos caminos surcadora por un lado arconte por otro los planeswalkers la sensación de la muerte es diferente es variado no es lo mismo tienes algunos counters y mucha manipulación de biblioteca me gusta bastante bueno como decía espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego